Si suele grabar un tema, mamá Si la gente Se le grababa de nuevo como mamá ¿Qué tema, mamá? ¿Conociro con robo? ¿Con robo? Con robo ¿Ya grabamos? Sol Un, dos, tres, ¡vamos! Me salgo volando por la ventana Y tantos días llegan atrás Ya no me duelen todas las cosas Que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie nos vea Son paradas que no pueden decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Yo con el aire desestantable Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asumo cada tanto Afiarte desde donde estoy Y veo... Y vuelo... Y veo... Y vuelo... El mar se ilumina Y la noche sostenida Se brilla como un árbol de Navidad Y el sol alto, muy alto Y las luces de los autos Que se frenan cada tanto Y vuelven a arrancar Y veo... Recorriendo el bófano Corriendo el cielo sin fin Y vuelo como en una avioneta El olor a fugaceta que cocina mamá Y me acuerdo de aquel día que decía Si pudiera ser un pájaro que haría Ahora que floto y no siento lo que toco Y la gente no me dé pasar Voy a aprovechar Para ir a buscarte Y contarte como es todo por acá Y algunas mañanas Pasan la huella y una de Y no vamos juntos a pasear Y te mando un saludo El marido de pocha Que me juega La que de si no le puedo ganar Y dale para adelante Con el pibe da la vuelta Que a la tarde te vas a visitar Yo te sigo esperando Porque nada apura Y algún día Todos vienen para acá Y veo Y vuelo Y veo Y vuelo Y Y Y Y